Bienvenidos a la primera sesión de esta capacitación en línea de RSET, aplicaciones de mediciones de dióxido de carbono para estudios relacionados con el clima, que se llevará a cabo del 9 al 16 de julio del 2024. Mi nombre es Erika Podest y soy instructora del programa de RSET y científica en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, donde me especializo en el estudio de ecosistemas terrestres con datos satelitales. Esta capacitación cuenta de tres sesiones. La segunda sesión será mañana miércoles 10 de julio y la tercera sesión el martes 16 de julio. Todas serán a la misma hora. La sesión de hoy se enfocará en explicar las mediciones de CO2 de las misiones OCO2 y OCO3. Habrá un repaso de las misiones y las características y limitaciones de los datos. Los objetivos de aprendizaje de esta capacitación es que los participantes puedan identificar las características y limitaciones de las mediciones de XCO2 de tanto OCO2 como de OCO3, puedan acceder y descargar datos a través del centro de archivos de la NASA, datos de OCO2 y OCO3, y abrir y visualizar datos de XCO2. Y no solo eso, pero también interpretar los datos de XCO2 de estas misiones para escalas globales, regionales y locales. Y evaluar el uso de las mediciones de XCO2 en base a indicadores de calidad o etiquetas de calidad que están incorporadas en los datos. Habrán demostraciones sobre cómo acceder los datos y analizarlos, tantos datos de OCO2 como datos de OCO3. Los datos de OCO2 serán utilizados para analizar los impactos de una sequía en el dióxido de carbono y los datos de OCO3 serán analizados para ver las concentraciones de XCO2 sobre un área metropolitana. Esta capacitación consiste en tres sesiones. La siguiente sesión será sobre el impacto de las sequías en el CO2. Será mañana, miércoles 10 de julio, a la misma hora. La tercera sesión será el próximo martes 16 de julio y será sobre las mediciones de CO2 sobre un área urbana extensa. Así que la sesión de mañana se hará una demostración utilizando datos de OCO2 y la de la tercera sesión se hará una demostración utilizando datos de OCO3 y esa estará enfocada sobre un área metropolitana. Habrá una tarea asociada con esta capacitación. La tarea la abriremos el 16 de julio, o sea, en la última sesión ahí abriremos la tarea y la fecha de entrega será el 9 de agosto de 2024. El certificado de finalización será otorgado a aquellos participantes que asistan en vivo a todas las sesiones y completen la tarea a la fecha límite. Al final de esta presentación habrá un periodo de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en la casilla denominada Questions y estas preguntas entonces las estaremos recolectando y respondiendo al final. Y pueden escribir las preguntas durante la sesión. Intentaremos responder todas las preguntas al final durante el periodo de preguntas y respuestas, pero estaremos de todos modos respondiendo todas las preguntas en un documento de Google el cual publicaremos en la página de esta capacitación en los próximos días. El prerequisito para esta capacitación es el repaso de la primera capacitación que hicimos sobre el uso de datos de CO2 de estas dos misiones, OCO2 y OCO3. Esa capacitación de ARCET se llevó a cabo en 2022 y es titulada medición de dióxido de carbono atmosférico desde el espacio en apoyo a los estudios relacionados con el clima. Lo que haremos en esta capacitación es básicamente profundizar en el material que se presentó en esa primera capacitación. Así que haremos un repaso, pero también profundizaremos un poco más sobre el uso, especialmente el uso de los datos. Esta es la segunda capacitación de ARCET sobre los datos de CO2 de OCO2 y OCO3. La primera capacitación se llevó a cabo en mayo de 2022, titulada medición del dióxido de carbono atmosférico desde el espacio en apoyo a estudios relacionados con el clima. Así que aquí tenemos un repaso de esos conocimientos previos que se presentaron en esa capacitación. Las mediciones de dióxido de carbono atmosférico desde el espacio son cada vez más importantes y pertinentes en el apoyo a estudios climáticos y en la toma de decisiones. Y estos dos satélites, realmente uno es un satélite de OCO2 y OCO3 es un sensor en la estación espacial, están dedicados a proporcionar estos datos de CO2 atmosférico que son críticos para diferentes tipos de estudios. Y estos dos sensores también proporcionan datos sobre la fluorescencia de clorofila inducida por el sol, SIF, que son datos diferentes. Las mediciones de CO2 atmosférico pueden ser utilizadas juntos con modelos para inferir flúos de CO2. Y las estimaciones de estos flúos de CO2 derivados de datos de OCO2 y OCO3 se utilizan entonces para entender ese intercambio neto de la biósfera y el intercambio neto de carbono entre la superficie terrestre, el océano y la atmósfera. Los datos de OCO2 y OCO3 también ayudan a identificar las emisiones de puntos críticos como las zonas urbanas, las megas ciudades y centrales eléctricas. La presentación de hoy fue armada y dictada por la doctora Vivian Payne del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Ella es científica del proyecto de la misión satelital OCO2. El material fue traducido al español por el equipo de ARCET y yo lo estaré presentando. Sin embargo, la doctora Payne estará contestando sus preguntas al final de esta sesión. Los objetivos de esta primera sesión. Al final, los participantes podrán identificar las características y limitaciones de las mediciones de XCO2 de OCO2 y OCO3. Podrán explorar las aplicaciones que los datos de CO2 pueden apoyar. Podrán identificar dónde acceder y cómo utilizar los indicadores de calidad de los datos para evaluar las mediciones. Y podrán interpretar datos y abordar las consideraciones relacionadas a la utilización de CO2 en diferentes aplicaciones. Y ahora vamos a comenzar con el material de la primera sesión, donde vamos a hablar sobre la medición de XCO2, de OCO2 y de OCO3. Así que vamos a hacer un resumen de estas misiones y hablar sobre las características de los datos. Entonces, comencemos hablando sobre las misiones, el Orbiting Carbon Observatory, el 2 y el 3. La motivación de estas misiones espaciales es, por supuesto, que el dióxido de carbono en atmósfera está calentando el planeta. Aproximadamente dos tercios de ese calentamiento procede de gases de efecto invernadero que son producidos por el hombre, como el CO2. Sabemos que la concentración de dióxido de carbono en atmósfera se encuentra en su nivel más alto en por lo menos 800.000 años. Y lo sabemos por las concentraciones de CO2 en los núcleos de hielo, los cuales son muestras cilíndricas de hielo que contienen muestras de aire de cientos de miles de años atrás. También sabemos que la tasa de crecimiento de CO2 en la atmósfera es más alta de lo que ha sido y que está incrementando a un ritmo sin precedentes. Por ello, queremos monitorear el CO2. El CO2 se ha medido en estaciones terrestres durante varias décadas. La figura en esta diapositiva es la curva de Keeling, que es una figura científica icónica, es famosa, y lleva el nombre del científico Charles David Keeling, quien fue el que inició el registro de mediciones de dióxido de carbono en el observatorio de Mauna Loa en Hawái a partir de 1958 y ha continuado desde entonces. Mauna Loa se encuentra en medio del Océano Pacífico y se considera que está alejada de fuentes o emisiones importantes y también de sumideros importantes de CO2 de la atmósfera. Por lo tanto, las mediciones en Mauna Loa pueden considerarse estimaciones de CO2 de fondo para el hemisferio norte. Ahora, esta gráfica muestra la variación de CO2 atmosférico en Mauna Loa a lo largo del tiempo. La curva roja muestra las mediciones mensuales y la negra es una versión promediada de la misma. Hay dos características de la curva que quiero señalar. Primero, podemos ver una variación estacional en la curva roja. Pueden ver que en invierno, en el hemisferio norte, el CO2 aumenta y en verano, durante ese periodo de crecimiento de la vegetación en el hemisferio norte, las plantas reducen el CO2. Y por ello, tenemos ese ciclo estacional de aumento y disminución de CO2. O sea, ese sube y baja que ven anualmente. El segundo punto, por señalar, es que hay un crecimiento muy obvio del CO2 atmosférico a lo largo del tiempo. Y ese crecimiento no es lineal. Pueden ver en la gráfica que la tasa de crecimiento ha ido aumentando con el tiempo. Y sabemos que el crecimiento global está impulsado por la actividad humana mediante la quema de combustibles fósiles. También sabemos que las emisiones antropogénicas o humanas se ven compensadas en cierta medida por sumideros naturales, como la absorción de CO2 por las plantas, por la vegetación o por los océanos. Sin embargo, aún quedan muchos interrogantes sobre la ubicación, la intensidad y la naturaleza de esas fuentes y sumideros de CO2 y sobre su evolución en el tiempo. Los datos en este gráfico son de Mauna Loa, pero hay otros lugares de mediciones in situ, además de Mauna Loa, que proporcionan mediciones extremadamente o muy precisas de CO2 a lo largo de varias décadas. La ubicación de estos lugares o estas estaciones terrestres de medición de CO2 se eligieron para que estuvieran en lugares lejos de fuentes y sumideros de CO2. A escala mundial, las redes terrestres de mediciones de in situ de CO2 son escasas. Los hay son muy precisas, pero son escasas. Esto nos lleva a la motivación por tener mediciones de CO2 por medio de satélites. Los satélites pueden proporcionar una cobertura a escala mundial o global y también mediciones a largo plazo. No tan largo como las mediciones de las estaciones terrestres, pero estamos construyendo esa base de datos. En esta sesión vamos a centrarnos en dos misiones de la NASA que se dedican a estudiar el CO2 en atmósfera. Estas son las misiones OCO2 y OCO3. OCO2 fue lanzada al espacio en julio de 2014 y está en una órbita polar heliosíncrona, lo cual significa que pasa sobre el mismo lugar a la misma hora todos los días. Tiene un ciclo de repetición de 16 días y mide tanto el promedio de CO2 en la columna atmosférica, conocido como XCO2, del cual hablaremos más adelante, y también mide una cantidad llamada fluorescencia de la clorofila inducida por el sol, o CIF, por sus siglas en inglés, Solar Induced Fluorescence, que es una medida de la actividad fotosintética de las plantas. OCO3, el observatorio orbital de carbono 3, es una misión hermana de OCO2. Fue lanzada en mayo del 2019 y está en la estación espacial. Ahora, la estación espacial vuela en una órbita inclinada y hablaremos un poco más sobre lo que eso significa más adelante, en términos de las observaciones. OCO3 mide el promedio de CO2 en la columna atmosférica, como mencioné, conocido como XCO2, y también mide esa otra cantidad que mencioné, que es la fluorescencia de la clorofila inducida por el sol, o CIF. El tiempo en que se han estado recopilando las mediciones de CO2 por medio de satélites no es tan largo como el de las mediciones que se han estado recopilando por medio de estaciones terrestres. Las mediciones espaciales no tienen la misma precisión que las mediciones in situ, pero pueden proporcionar una cobertura a gran escala y consistente, para entonces complementar otro tipo de mediciones de CO2 con el fin de mejor cuantificar las fuentes y sumideros y lo que está ocurriendo con ellos, con esas fuentes y sumideros de carbono. Esta es una visualización de las mediciones de dióxido de carbono de OCO2. Así que el eje X es la dimensión temporal, el Y es la latitud y el eje Z son los valores de dióxido de carbono. Y pueden ver aquí las mismas características que vimos en la curva de Keeling. Podemos ver que el ciclo estacional, podemos ver ese ciclo estacional en el hemisferio norte y que este ciclo se repite a lo largo de los años durante ese periodo de crecimiento de las plantas, que es el periodo cuando las plantas o la vegetación absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. Y en invierno entonces ese proceso para, así que vemos que en invierno no hay una gran absorción de dióxido de carbono por la vegetación en el hemisferio norte. También pueden ver que el ciclo estacional es mucho menos pronunciado en las latitudes más meridionales o al sur, debido a que ahí hay menos superficie terrestre y menos vegetación. Algo que también pueden ver en esta figura es el aumento de la concentración de CO2 a lo largo del tiempo. Los valores morados azules corresponden a valores más bajos de dióxido de carbono y los rojos corresponden a valores más altos. Con satélites podemos entonces obtener este pantallazo global, algo que no es posible con datos temporales en puntos aislados. Ahora, observen el tamaño de la escala en la barra de color. Pueden ver que la variación de CO2 a través del planeta de polo a polo es relativamente pequeña. Estamos viendo pequeñas variaciones contra un gran fondo y por lo tanto, necesitamos mediciones muy exactas o muy precisas con el fin de poder utilizarlas para estimar las fuentes y los sumideros. Esta diapositiva muestra animaciones de la cobertura de OCO2 y OCO3 durante el periodo en que se solapan. La animación enseña el muestreo o la adquisición de observaciones de ambos OCO2 y OCO3 a lo largo del tiempo y cada fotograma o cada imagen en la animación es de 16 días. Así que son 16 días de datos en cada imagen que fue utilizada para crear la animación. OCO2 en la parte superior muestra una cobertura casi de polo a polo dependiendo de la estación del año. Y OCO2, recuerden, está en una órbita polar heliosíncrona. Eso significa que tiene una hora fija de sobrevuelo por la línea ecuatorial. Así que pasa sobre la línea del ecuador a las 13 y media o una y media pm hora local todos los días y siempre tiene la misma hora local de sobrevuelo y su ciclo se repite cada 16 días. Así que esto nos permite, esto es muy predecible y nos permite entonces proyectar en el futuro y saber a qué hora o cuándo va a haber una adquisición sobre un punto determinado. OCO3 es un poquito diferente. Está en la imagen inferior y recuerden, está en la Estación Espacial Internacional, el ISS, que se encuentra en una órbita inclinada y debido a la órbita de la estación espacial, la cobertura latitudinal de OCO3 está limitada a entre más o menos 52 grados de latitud. Así que OCO3 adquiere datos entre 52 grados norte y 52 grados sur de latitud, más o menos. También pueden ver que la cobertura varía con las estaciones. Y una de las ventajas de la órbita inclinada es que las observaciones abarcan todas las horas del día. Así que OCO2 realiza mediciones todos los días a la misma hora local, mientras que OCO3 realiza mediciones o adquisiciones a diferentes horas del día. Y esas adquisiciones de datos varían en el tiempo y pueden demorar semanas o meses, entonces obtener adquisiciones del mismo punto durante diferentes horas del día. OCO2 tiene tres modos de observación diferentes. El primero es el modo nadir, en que el instrumento mira directamente hacia abajo. Entonces, en ese modo tenemos la mayor resolución espacial y esto facilita también hacer observaciones entre las nubes. La desventaja del modo nadir con OCO2 es que sobre las superficies del océano, las longitudes de onda que medimos tienen una relación señal-ruido muy pobre. Así que las mediciones sobre el océano en este modo no son muy buenas. El otro modo es el modo de destello o glint mode y es en el que el satélite apunta al instrumento hacia el punto de destello, que es donde la radiación solar se refleja en la superficie. En las latitudes altas, la relación señal-ruido es hasta 100 veces mejor que las mediciones hechas en el modo nadir. Así que podemos utilizar el modo destello para obtener mediciones sobre el océano. El tercer modo es el modo target y en este modo el satélite se enfoca sobre algún punto en específico y lo observa mientras sobrevuela sobre el punto. El modo target es útil para recolectar datos sobre estaciones de validación, o sea, estaciones terrestres de validación, de modo entonces que podemos hacer esas comparaciones entre los datos satelitales y la estación terrestre para identificar y corregir errores sistemáticos y aleatorios en los datos de OCO2. OCO3 tiene un modo de observación adicional. Este sensor, OCO3, dispone de un mecanismo de apuntamiento que nos permite realizar un mapeo de un área específica. El modo de mapeo instantáneo de un área, en inglés es Snapshot Area Mapping, también conocido como SAM, es exclusivo de OCO3. Nos permite recopilar datos sobre un área de 80 por 80 kilómetros en el transcurso de dos minutos, lo que entonces nos permite centrarnos y crear mapas de emisiones localizadas de actividades humanas, como megaciudades, centrales o plantas eléctricas, o incluso vertederos. Así que, estos datos de SAM complementan las mediciones de Nadir y de Glint. Esta animación es de datos de SAM sobre una planta eléctrica ubicada en Belchateau, en Polonia, de donde se emiten constantemente grandes cantidades de dióxido de carbono. Ahora hablaré un poco más sobre la medición en sí. ¿Qué es la medición de XCO2? XCO2 es la relación de la mezcla por volumen de dióxido de carbono en la columna atmosférica. La relación del promedio de la mezcla volumétrica de la columna proporciona una medida de la cantidad media de gas en una columna vertical sobre un lugar determinado. Describe la media de toda esa columna atmosférica, desde la superficie hasta la parte superior de la atmósfera. Es importante señalar que, para los datos de OCO2 y OCO3, cuando hablamos de la relación de la mezcla volumétrica, estamos hablando de la relación de mezcla volumétrica con respecto al aire seco. ¿Cómo se hacen las mediciones de XCO2? Los instrumentos OCO2 y OCO3 son espectrómetros. Los espectrómetros miden la luz solar reflejada en tres bandas de la región espectral del infrarrojo cercano. Tenemos la banda A de oxígeno a 0.76 micrones, la banda débil de CO2 a 1.6 micrones y la banda fuerte de CO2 a 2.06 micrones. Los espectrómetros miden la huella espectral del dióxido de carbono y los niveles de absorción en los espectros entonces proporcionan información sobre cuántas moléculas de CO2 hay en la columna atmosférica que observa el instrumento. Los espectrómetros de OCO2 y OCO3 son esencialmente iguales. El espectrómetro de OCO3 se construyó originalmente como respuesta de OCO2, así que están midiendo en el mismo rango espectral y en la misma resolución espectral. Medimos los espectros de radiación en estas tres bandas y luego procesamos esos datos para obtener un producto final que se puede entonces utilizar para analizar el dióxido de carbono en la atmósfera. Las gráficas en la diapositiva anterior son los espectros de radianza calibrados de nivel 1b. Hacemos una preselección de la que hablaremos de esto un poquito más adelante. Entonces realizamos una estimación de las radianzas para obtener mediciones de XCO2 de nivel 2. Y a continuación realizamos un filtrado adicional y una corrección de sesgos de los que hablaremos un poco más adelante para entonces obtener el producto resaltado en el óvalo, el cual es el Light Data Product o el producto Light, que es lo que recomendamos para la mayoría de los usuarios. Ya mencioné que los espectrómetros de OCO2 y OCO3 son iguales, esencialmente iguales, pero ven la atmósfera de forma un poquito diferente. Ya vimos que los dos instrumentos se encuentran en dos geometrías orbitales diferentes. OCO2 se encuentra en una órbita heliosincrona y OCO3 en una órbita inclinada. Las huellas proyectadas en tierra también son un poco diferentes. Las figuras en esta diapositiva muestran diferentes ejemplos de las huellas en tierra para sobrevuelos simultáneos en modo nadir. Y estos son casos en los que OCO2 y OCO3 sobrevuelan la misma área en tierra al mismo tiempo. En estos mapas, los colores rojo y azul muestran las radianzas continuas de la banda A de oxígeno. Si recordamos el espectro que vimos antes, la radianza continua es una medida de la radianza que mide el instrumento y las brechas entre las líneas de absorción. Así que estamos viendo las radianzas continuas para estos sobrevuelos simultáneos adquiridos en modo nadir, como una forma de comprobar que las medidas de los dos instrumentos son consistentes. Lo hemos comprobado cuidadosamente y las radianzas de la banda A de oxígeno son efectivamente consistentes. Sin embargo, el principal motivo para mostrar estas figuras es para demostrar la diferencia en las huellas que los instrumentos proyectan sobre el suelo. El instrumento OCO2 se encuentra en su propio satélite. Eso ya lo saben. Se encuentra una orientación fija en el satélite y el satélite entonces gira a medida que se desplaza a lo largo de la órbita con el fin de mitigar los efectos de polarización. Y esto tiene el efecto de cambiar el tamaño de la huella y la anchura de la franja a medida que el satélite se desplaza a lo largo de la trayectoria orbital. Aquí tenemos dos ejemplos, uno sobre Java en el trópico y otro sobre Mali en la región subsahariana. Pueden ver en estas dos figuras que la franja roja, que es la franja de OCO2, tiene una anchura diferente sobre estos dos lugares. Por su parte, el instrumento OCO3, como ya hemos dicho, está en la estación espacial y cuenta con un mecanismo de apuntaje, lo que significa que no tenemos la opción de girar toda la estación espacial, pero sí disponemos de este mecanismo para apuntar el instrumento. Y ese mecanismo gira el instrumento en lugar de la estación espacial, a medida que la estación espacial se desplaza en su trayectoria orbital. Y como resultado, la franja de OCO3 es mucho más uniforme a lo largo de la trayectoria orbital. La anchura de franja de OCO3 es de unos 10 kilómetros, para que tengan una idea de la escala o la huella en la Tierra. La diapositiva anterior mostró ejemplos de la trayectoria terrestre de las mediciones de OCO2 y OCO3. Ambos tienen franjas bastante estrechas a escala global, por lo que 10 kilómetros es una franja bastante estrecha para un satélite. Aquí podemos ver como el muestreo de cada uno de los instrumentos para el hemisferio occidental durante un solo día. Los puntos verdosos muestran las partes de la órbita en las que se han realizado mediciones satisfactorias durante ese día. Y estas son mediciones sobre regiones sin nubes e iluminadas por el sol. Para OCO2 podemos ver el muestreo para la órbita polar que vimos en animación en la diapositiva anterior. Recuerden que OCO2 pasa sobre el ecuador a la misma hora local todos los días, a la una y media de la tarde, con un ciclo de repetición regular de 16 días. OCO2 se encuentra bajo la luz solar en el nodo ascendente de la órbita. Lo que significa que la dirección de desplazamiento de estas huellas es de sur a norte. En el caso de OCO3 se encuentra en la Estación Espacial Internacional, que está en una órbita inclinada. Como consecuencia, el muestreo cambia con el tiempo y hemos visto coberturas muy diferentes de un mes a otro. La estación espacial no tiene un ciclo de repetición predecible. La órbita inclinada causa que la parte de la órbita en la que incide la luz solar ocurra en distintas horas del día a medida que pasan los meses, y también causa que la cobertura se desplace hacia arriba y hacia abajo entre hemisferios. Este ejemplo corresponde a un mes en el que la cobertura se reparte entre ambos hemisferios, pero recordarán por la animación que no siempre es así en todos los meses. Ahora, tanto para OCO2 como para OCO3 pueden ver aquí que la cobertura de un día individual es escasa. La estrella franja causa extensos espacios entre franjas en un día determinado y por ello no cubrimos toda la superficie terrestre mientras nos desplazamos. Las diapositivas anteriores mostraron las mediciones de un día, pero con el tiempo podemos construir una imagen más completa. Cada uno de los mapas en esta diapositiva muestran un mes completo de mediciones de OCO2 que representan diferentes estaciones. A lo largo de un mes pueden ver que la cobertura aumenta. A pesar de eso, también pueden ver que hay algunas brechas persistentes en la cobertura en los trópicos debido a las nubes. Cuando hay nubes o aerosoles ópticamente gruesos, la medición de XCO2 en la columna atmosférica se vuelve problemática. También es problemático cuando el terreno es accidentado, o sea, cuando tenemos, digamos, montañas, porque resulta difícil caracterizar la presión superficial dentro de la huella del satélite. Necesitamos esa medida, esa presión superficial dentro de la huella del satélite para medir el XCO2. En estos mapas de las cuatro estaciones pueden ver que el rango de latitud de la cobertura de OCO2 sube y baja un poco con las estaciones del año. Esto ocurre porque estamos realizando una medición que depende de la luz solar reflejada y por lo tanto solo podemos trabajar con la parte de la órbita en la que hay luz diurna. Además de necesitar luz diurna, también tenemos problemas con los ángulos cenitales solares muy altos y por ello tenemos menos mediciones exitosas en las latitudes más altas que en las latitudes medias. Así que hasta ahora eso ha sido una recapitulación de la misión. Ahora vamos a hablar un poco sobre la calidad de los datos. Y quizás se estén preguntando qué tan buenas son las mediciones. Como ya he mencionado, estamos midiendo el XCO2 o la relación de mezcla promedia de la columna atmosférica, que es una medida de la cantidad de dióxido de carbono en la columna atmosférica en su totalidad. Es importante señalar que esto no es directamente comparable a una medición en un punto en la superficie, como digamos una medición in situ en un lugar en la superficie o en un único punto, o sea, o en un punto determinado de la atmósfera. Eso no es lo que mide el satélite. El satélite está midiendo una cantidad que es un promedio sobre toda la columna que está viendo el sensor. Y ya que los satélites OCO2 y OCO3 miden la relación de mezcla volumétrica media en toda la columna, la medición de validación ideal entonces debería abarcar toda la columna. De modo que podamos realizar una comparación equitativa. Una fuente clave de datos de validación que utilizamos para estas misiones satelitales son los espectrómetros de observación solar terrestres. La red de observación de la columna de carbono total, o en inglés TECON, Total Carbon Column Observing Network, cuenta con una serie de espectrómetros Brooker de alta resolución cuidadosamente calibrados y estaciones terrestres en todo el mundo. Algunos de ellos se encuentran en edificios como en la foto superior izquierda, que está en el Instituto Tecnológico de California en Caltech. Otros se encuentran en contenedores en lugares más remotos, como el de la foto inferior izquierda, en Park Bolts, Wisconsin. Estos espectrómetros terrestres pueden utilizarse para obtener estimaciones de CO2 promedio en la columna y son utilizados como referencia a largo plazo para compararlos con OCO2 y OCO3. En los últimos años, Brooker ha puesto a disposición una versión más portátil de estos espectrómetros terrestres, denominados mediciones solares EM27. Y se han utilizado en campañas específicas o campañas enfocadas para establecer pequeñas redes que pueden entonces ser utilizadas para evaluar gradientes espaciales a pequeña escala, como las de las zonas urbanas. Y eso es lo que indica la imagen del medio que ven aquí. También podemos utilizar mediciones in situ del perfil de CO2 para calcular un valor medio de CO2 en la columna, siempre y cuando las mediciones del perfil cubran una parte suficiente de la columna atmosférica. NOAA, que es la organización estadounidense nacional oceanográfica y atmosférica, tiene un programa de mediciones con globos, donde en los globos hay un instrumento llamado AirCore. Las mediciones de AirCore permiten obtener perfiles que cubren alrededor del 99% de la columna atmosférica y constituyen una excelente referencia para validar los datos de OCO2 y OCO3. También es posible realizar una serie de mediciones de perfiles in situ desde aviones. En general, es difícil obtener perfiles aéreos que lleguen lo suficientemente alto o tan alto como nos gustaría para validar los datos de satélite. Lo ideal sería tener perfiles de hasta 14 kilómetros o más. Y las campañas que hacen estas mediciones con aviones son escasas, pero hay algunos ejemplos. He mencionado la red TICON, que es una red de espectrómetros terrestres de transformada de Fourier. La red TICON constituye la clave de la validación de OCO2 y OCO3. Estos espectrómetros registran los espectros solares directos en el infrarrojo cercano y permiten entonces obtener datos precisos del promedio de CO2 en la columna atmosférica. Es decir, la medición de XCO2 que necesitamos para validar los datos de OCO2 y OCO3. Es un recurso o una fuente de validación esencial para OCO2 y OCO3, pero también para otras misiones satelitales, como por ejemplo los satélites de observación de gases de efecto invernadero GOSAT y GOSAT-2. Estas estaciones terrestres también proporcionan mediciones de otros gases, como CO, metano, etc., que se utilizan para la validación del instrumento Tropomi de Sentinel-5P y la misión TANSAT y otras misiones. Podemos validar los datos una vez que los tenemos, pero ¿cómo llegamos al producto que queremos validar? Anteriormente mostré este diagrama de flúo. Empezamos por un prefiltrado de los espectros de radiancia de nivel 1B para determinar si hay nubes o contaminación por aerosoles. Y para ello examinamos las mediciones en la banda A, que sabemos que es muy sensible a las nubes y a los aerosoles. Las mediciones que superan esta preselección se procesan entonces hasta el nivel 2. La fracción de datos que superan la fase de preselección varía según el lugar y la estación del año. En el mapa, en esta diapositiva, vemos la fracción de mediciones en modo destello, en glint mode, de OCO2, que pasan ese prefiltrado para un periodo de un mes. En este ejemplo, junio del 2016. Y pueden ver que la fracción de mediciones que superan el prefiltrado varía bastante según la ubicación y la estación. Realizamos un prefiltrado previo para eliminar las mediciones muy contaminadas por nubes y aerosoles. Si identificamos que están fuertemente contaminadas, no las procesamos hasta el nivel 2. Así que alrededor del 70% de las mediciones son eliminadas en ese paso y estas mediciones no se incluyen en los datos de nivel 2 LIGHTS, XCO2, que recomendamos que utilicen. Después, realizamos un filtrado adicional para identificar las mediciones que presentan una contaminación menor por nubes y aerosoles. Alrededor del 15% de las mediciones preseleccionadas restantes se marcan en ese paso de filtrado adicional. Las mediciones con menos contaminación son incluidas en los productos o en los datos de nivel 2 LIGHTS, en los LIGHTS files. Pero las marcamos, se marcan como sospechosas para darle la opción al usuario de utilizarlas si la desean. Aunque aconsejamos que si las van a utilizar, las utilicen con precaución. Hay más información al respecto en la guía del usuario de datos de nivel 2. Y algo que deben de saber es que el indicador o la etiqueta de calidad, 0 indica que la medición es buena y 1 indica que la medición es pobre. Además del prefiltro y la etiqueta de calidad, realizamos una corrección de sesgo en las mediciones de XCO2. Cuando hablamos de la escala de colores hace un par de diapositivas, mencioné que las variaciones de CO2 eran variaciones muy pequeñas sobre un fondo muy grande. Es una medición muy difícil de hacer desde el espacio. Hemos comprobado que tras procesar los datos, incluso después de filtrarlos, los sesgos de XCO2, tanto OCO2 y OCO3, muestran algunas dependencias en parámetros atmosféricos y también en la superficie. Le aplicamos una corrección paramétrica de sesgo a estas mediciones y proporcionamos estos valores en los archivos LITE, en los LITE Files. Si están interesados en los detalles de la corrección paramétrica de sesgo, pueden encontrar más información en la publicación de Chris O'Dell, y en la guía de usuarios de datos. Así que después de todo este trabajo, cabe preguntarse si aún quedan sesgos en los datos de OCO2 y OCO3. La buena noticia es que los datos LITE, los archivos LITE, ya están prefiltrados. Existe un indicador de calidad y hemos hecho todo lo posible por corregir los sesgos. Pero, como advertencia de esto, hay muy pocas mediciones in situ o satelitales que pueden utilizarse para una validación robusta o rigurosa en las regiones en que las mediciones de XCO2 muestran las mayores diferencias con respecto a los modelos globales. Nos hemos esforzado al máximo, pero hay que tener en cuenta que no disponemos de una red de validación perfecta. Y aquí tenemos algunos resultados de la validación que hemos realizado con la red TICON, la cual es la base de nuestros esfuerzos de validación para las misiones OCO2 y OCO3. Esta figura muestra comparaciones de XCO2 adquiridas por el target mode de OCO2 y las estimaciones de la red de TICON para una serie de estaciones de diferentes estaciones terrestres que las pueden ver en diferentes colores y con diferentes símbolos en la figura. El punto principal de esta figura es mostrar que no hay una tendencia significativa en la variación temporal de OCO2 en comparación con la red terrestre de TICON. La calidad de los datos de XCO2 de OCO2 se ha mantenido uniforme a lo largo de la vida de la misión. Y pueden ver que hay cierta dispersión en algunas mediciones. Así que asumimos que TICON aquí, o sea, TICON es la referencia, lo que llaman en inglés el ground truth. Entonces, tenemos cierta dispersión en torno a cero, pero no vemos una dependencia temporal con los datos de XCO2 de OCO2. Ahora, para OCO3, la última versión pública de los datos incluye una corrección para tener en cuenta algunos problemas de calibración dependientes del tiempo en los datos del nivel L1B. Así que hemos tenido más problemas con la calibración de OCO3 que con la calibración de los datos de OCO2. Y hemos incluido una corrección en los datos de OCO3 para tomar en cuenta estos problemas. La diapositiva anterior mostraba la consistencia de la medición de XCO2 de OCO2 con TICON a lo largo del tiempo. Y aquí, en esta figura, observamos la consistencia en diferentes lugares. Estas son comparaciones de XCO2 de OCO2 con TICON para mediciones sobre tierra, sobre el océano, y estas mediciones han sido hechas o realizadas en target mode. En el eje X están todas las estaciones TICON, ordenadas por latitud, y en esta figura, entonces, pueden ver que en general hay una buena concordancia entre las diferentes, las distintas latitudes. Aquí tenemos los valores de la precisión estimada. Entonces, para la versión 11.1 de OCO2, que es la versión más reciente de datos disponibles públicamente, las diferencias entre OCO2 y la red de validación de TICON son inferiores a 0.8 partes por millón en volumen. En el caso de la versión 10.4 de OCO3, que es la versión más reciente de datos disponibles públicamente para OCO3, las diferencias entre OCO3 y TICON son inferiores a una parte por millón, por volumen. Así que, en general, estos valores les da una idea sobre la precisión de los datos de OCO2 y OCO3. Pero hay que tener en cuenta que esta validación se llevó a cabo en lugares en los que tenemos espectrómetros terrestres. Y pueden ver que hay áreas extensas en el planeta, especialmente en los trópicos, sobre los océanos y en las latitudes altas, muy nortes o extremas, donde no tenemos una gran cantidad de datos de validación para hacer estas comparaciones. También puede que se pregunten si se puede combinar los datos de OCO2 y OCO3. Y la respuesta es que sí se puede. Estas figuras provienen del trabajo de Taylor et al, que fue publicado en 2023, y muestran que las comparaciones directas entre OCO2 y OCO3 concuerdan dentro de 0.5 partes por millón por volumen. Aquí vemos mapas globales de OCO2 y OCO3 para el mismo mes. Arriba a la izquierda están los datos de OCO2 para abril de 2020, y abajo a la izquierda los de OCO3 para el mismo periodo, abril de 2020. En la parte superior derecha, los datos de OCO2 de agosto de 2020, y en la inferior derecha de OCO3 de agosto de 2020. Así que pueden ver una buena concordancia visual entre estos mapas, y hemos hecho comparaciones cuantitativas detalladas, las cuales también tienen muy buena concordancia. Y reitero una vez más que los datos de OCO2 y OCO3 son complementarios en cuanto a cobertura. Y esta es otra forma de ver, en esta figura aquí, es otra forma de ver la densidad de las observaciones de OCO2 y OCO3. Pueden ver un mapa de calor, lo que en inglés le llaman el heat map, del número de mediciones. En la parte superior están las mediciones terrestres, y en la inferior, las oceánicas. OCO2 está a la izquierda y OCO3 a la derecha. Y pueden ver que la cobertura de OCO2 es más uniforme en el tiempo. Pero las mediciones de OCO3 tienen una mayor densidad de observaciones en determinadas regiones y tiempo. En particular, sobre la superficie terrestre del hemisferio norte, donde se encuentran muchas de las fuentes antropogénicas. He hablado sobre las versiones de los datos y se preguntarán por qué hay diferentes versiones de los datos de OCO2 y OCO3. Si van al centro de datos de la NASA e investigan, verán que hay diferentes versiones de datos. Y la razón que hay diferentes versiones es que a lo largo de la vida de las misiones hemos tenido la oportunidad de mejorar tanto la calibración de los instrumentos como los algoritmos de procesamiento de datos. Y con el tiempo hemos realizado varias campañas de reprocesamiento en las que hemos reprocesado los datos completos para incorporar estas mejoras. Así que recomendamos que utilicen la versión más reciente de los archivos de XCO2 de nivel 2 Lite, que están disponibles para OCO2. Y esto es la versión 11.1 en este momento. O sea, estamos hablando de julio de 2024. Y para OCO3, la última versión disponible públicamente es la versión 10.4. Y ahora hablaré sobre la interpretación de los datos. Empezaré hablando sobre la estructura del CO2 en atmósfera. Como hemos dicho antes, OCO2 y OCO3 miden la media de toda la columna vertical. En realidad, hay cierta estructura vertical en el perfil de la proporción de mezcla de CO2 y las razones de esa estructura son varias, como por ejemplo fuentes, como las emisiones en zonas urbanas. Las fuentes provocan que haya más CO2 en la superficie que en la parte superior de la atmósfera. También hay que tener en cuenta los sumideros, como la absorción de CO2 por la vegetación. Los sumideros hacen que la proporción de mezcla en volumen en la superficie sea menor que en la atmósfera, que arriba en la atmósfera. Y también, por supuesto, se puede obtener la mezcla y el transporte desde otros lugares cuando se observa un punto específico en la atmósfera. Así que es posible realizar mediciones de esta estructura vertical con instrumentos in situ por medio de globos o aeronaves, pero no estamos realizando mediciones de este tipo de estructura vertical con OCO2 o con OCO3. Esta figura me pareció muy buena para mostrar porque muestra perfiles de modelos de XCO2 atmosférico sobre una región, en este caso en Finlandia, en el 2018. Los diferentes colores de la escala muestran diferentes partes del año, por lo que se pasa del invierno al verano y de nuevo al invierno. Y pueden ver que sobre esta área, Sodanklia, en Finlandia, el cual es un lugar con una latitud relativamente alta, en invierno hay más CO2 en la superficie. Al comenzar la estación de crecimiento de vegetación, ese periodo de crecimiento de vegetación en verano, la absorción por parte de las plantas comienza y por lo tanto el CO2 en la superficie empieza a disminuir. Al volver al invierno, los valores son más altos y pueden ver que la mayor parte de la variación en el perfil de CO2 está cerca de la superficie. Hay algunas variaciones más arriba. Ahora, si tomamos la media de la columna, veríamos la influencia tanto de la superficie como de la parte superior de la atmósfera. Pero de nuevo, la mayor variabilidad, en este caso, está cerca de la superficie. Hablemos un poco sobre la sensibilidad vertical de las mediciones de CO2 desde el espacio. Ya lo he mencionado, pero lo repetiré, que las mediciones de OCO2 y OCO3 son sensibles al CO2 en toda la columna de la atmósfera. Esta afirmación es generalmente cierta para las mediciones espectrales que se realizan en la región del infrarrojo cercano del espectro. Esto es válido para OCO2, OCO3 y también para instrumentos como GOSAT. Este tipo de mediciones sensibles a toda la columna son adecuadas para la estimación de las fuentes y sumideros en la superficie. Es posible que también hayan visto que hay mediciones espaciales de CO2 de espectrómetros que miden en longitudes de onda infrarrojas térmicas. Algunos ejemplos son AERS, CRIS y JASI. Esas mediciones satelitales de CO2 en las bandas infrarrojas térmicas son principalmente sensibles al CO2 en la tropósfera media y superior. Son sensibles sobre toda la dinámica, sobre todo a la dinámica y el transporte, o sea, cómo cambia y cómo se mueve el dióxido de carbono. Así que ya que estas mediciones no tienen sensibilidad al CO2 que está cerca de la superficie, están menos conectadas a las fuentes y sumideros que están en la superficie, en un área específica. Podemos describir la sensibilidad vertical de una medición por teledetección utilizando lo que le llaman un núcleo de promedio, en inglés es un kernel, que proporciona una medida de cómo y dónde la medición por teledetección es sensible al verdadero estado atmosférico. Y esta figura, con líneas rojas y azules, muestra ejemplos de kernels para las misiones de OCO. Así que OCO2 y OCO3 están representadas en azul y el instrumento de AERS, que es una medición en el infrarrojo térmico, está en rojo. Este kernel muestra que OCO2 tiene una sensibilidad relativamente uniforme en la mayor parte de la columna. Disminuye un poco hacia la parte superior de la atmósfera. Las mediciones infrarrojas térmicas de AERS son sensibles principalmente en la tropófera media y alta, y tienen una sensibilidad muy limitada cerca de la superficie. Ahora, si nos fijamos en la figura de la diapositiva anterior, recuerden que esto muestra los perfiles de CO2, y hay mucha variación en los kilómetros más abajo, cerca de la superficie, debido a la absorción de CO2 por las plantas en verano y la acumulación entonces de CO2 durante el invierno. Las mediciones en el infrarrojo cercano, con una sensibilidad más cercana a la superficie, son mejores para captar ese tipo de variación que las mediciones en el infrarrojo térmico. También señalaré que el núcleo de promediado, eso es el kernel del cual hablé, depende en cierta medida de la superficie y del estado atmosférico. Los kernels de promediado de columna muestran la sensibilidad de la función de la presión atmosférica, y los kernels se incluyen en los datos de OCO2 y OCO3. Y esta información la pueden encontrar en los archivos de OCO2 y OCO3. Hemos hablado de las mediciones por satélite en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo térmico. Si nos limitamos a hablar de las observaciones por satélite de CO2 en el infrarrojo cercano, quiero dedicar entonces algo de tiempo para hablar de algunas de las diferentes misiones que existen, además de OCO2 y OCO3. Hay un comité que se llama el Comité de Observación de la Tierra por Medio de Satélites, CEOS, por sus siglas en inglés. Ellos distinguen entre diferentes categorías de observaciones de CO2 por satélite. CEOS distingue entre mapeadores globales y monitores de emisiones a escala de instalaciones, o sea, a escalas muy específicas, muy puntuales. Los satélites OCO2 y OCO3 pertenecen a la categoría de mapeadores globales. Son misiones que suelen llevar a cabo las agencias espaciales y pueden proporcionar información sobre las fuentes y sumideros naturales y antropogénicos a escalas que van desde extensas zonas urbanas hasta escalas más o menos nacionales. No tienen la resolución espacial necesaria para atribuir las emisiones de instalaciones individuales, al menos que se trate de una emisión muy aislada y fuerte. Pero estos mapeadores globales tienen la precisión y exactitud necesarias para monitorear fuentes y sumideros difusos, como los sumideros de la biósfera y los océanos. La otra categoría de emisiones por satélite se denomina monitores de emisiones a escala de instalaciones, y estos pueden identificar y monitorear emisiones muy intensas de CO2 con una resolución espacial muy alta, pero no tienen necesariamente la precisión o la cobertura espacial que tienen los mapeadores globales de gases de efecto invernadero. Esta es una figura del manual de gases de efecto invernadero de CEOS. Muestra los mapeadores de gases de efecto invernadero que están en órbita en estos momentos. CEOS intenta monitorear las emisiones de gases de efecto invernadero. No toda la información en esta figura está completamente actualizada. Se supone que la línea morada representa el día actual, que es julio de 2024. Las líneas verdes o las áreas verdes de GOZAT y GOZAT-2 detuvieron antes de esa fecha, así que puede que haya cosas que no estén actualizadas, pero esto es para que tengan una idea de la gama de emisiones de satélites que hay, tanto actuales como planeadas. La figura muestra el periodo de operación de las misiones de la categoría de mapeador global, de las que OCO2 y OCO3 son ejemplos, así como también GOZAT. He destacado OCO2, OCO3 y GOZAT porque el algoritmo de la NASA, que se utiliza para OCO2 y OCO3, ha sido aplicado en el pasado a las mediciones del espectro de GOZAT. Así que los datos de GOZAT están disponibles públicamente en los centros de datos de la NASA y ya han sido ampliamente utilizados. Aquí pueden ver la figura equivalente para los monitores de columna a escala de instalaciones. Y estos son instrumentos que pueden identificar intensas emisiones de CO2. Tienen una resolución espacial muy alta, de un kilómetro cuadrado o más, pero, como mencioné anteriormente, no tienen la precisión, exactitud o cobertura que tienen los mapeadores globales de gases de efecto invernadero. Ya hemos hablado de GOZAT y quizás se pregunten qué diferencia hay entre las mediciones de CO2 de GOZAT y las de OCO2. GOZAT fue lanzada al espacio en el 2009 y los instrumentos han estado proporcionando mediciones de alta calidad desde entonces. OCO2 se lanzó en el 2014, por lo que cuenta con 10 años de datos. No tanto como el registro de GOZAT, pero las mediciones de OCO2 proporcionan unas 100 veces más muestras diarias que GOZAT. Aunque OCO2 tiene una franja de 10 kilómetros, que es algo, es estrecho, quizás tal vez deberíamos de considerarlo más como un muestrador global, porque está tomando muestras en lugares muy pequeños, y considerarlo pues más un muestrador global que un mapeador global, pero ambos satélites entran en la categoría de mapeadores globales de acuerdo a CEOS. Y estos mapas les dan una idea sobre la cobertura de GOZAT y OCO2 durante un mes. Hablemos un poco más sobre los niveles de procesamiento de los datos. Aquí tenemos en esta tabla la definición de la NASA sobre los niveles de procesamiento de los datos. Hemos hablado de los espectros de nivel 1B y hemos hablado un poco de los datos de nivel 2XCO2. Nivel 2 generalmente significa que los datos están en la misma resolución y ubicación que los datos fuentes de nivel 1B. Los datos de nivel 3 son datos de XCO2 y de SIF que se encuentran en cuadrículas uniformes tanto en espacio como en tiempo. Y los datos de nivel 4 consisten en flúos de CO2 inferidos mediante modelos de inversión. Así que son datos de XCO2 derivados de múltiples mediciones. Y aquí pueden ver un par de diferentes ejemplos de datos de nivel 3. Sabemos que los productos de nivel 2 de OCO2 y OCO3 tienen algunas brechas en cobertura debido a la estrecha franja y también la contaminación ya sea por nubes o aerosoles. Hay varias metodologías para rellenar esas brechas y producir campos cuadriculados. Existen métodos de promediación, de krigging o también puede hacerse mediante asimilación de datos. Y la figura que ven aquí, la figura superior muestra 16 días de datos de OCO2 de nivel 2. Y la figura inferior muestra el resultado de una asimilación de los datos de OCO2 de nivel 2 en un modelo de GEOs para obtener datos cuadriculados de nivel 3. Así que esto es un producto GEOs de nivel 3 en la figura inferior. Y estos datos de nivel 3 están disponibles públicamente en el centro de datos de la NASA. Y los datos de nivel 3 tienen esas brechas rellenadas utilizando algún tipo de modelo. Así que esa es la diferencia. Los datos de nivel 3 son... todas las brechas están rellenadas. Este es un ejemplo de datos de nivel 4 que combinan mediciones de OCO2 y de GOSAT. Así que la figura muestra datos fusionados de estos dos satélites para un día y fue creada utilizando el método de krigging. Para aquellos interesados pueden accederlos por medio del centro de datos de la NASA utilizando el enlace que ven en esta diapositiva. Así que este es un ejemplo de nivel 4 porque combina diferentes tipos de mediciones. El nivel 4 contiene información sobre los flúos de CO2 y aprenderán más sobre estos datos de flúo de nivel 4 en la segunda sesión de esta capacitación. Y aquí hay algunas ideas sobre lo que se puede hacer con los datos de OCO2 y OCO3. Estos datos se han utilizado para proporcionar mediciones globales de cómo el CO2 atmosférico está cambiando con el tiempo y cómo cuantificar la forma en que las emisiones de CO2 están siendo compensadas por los sumideros naturales de carbono. Con el registro de 10 años de OCO2 y de 5 años de OCO3, ahora disponemos de una base de datos suficientemente larga para mostrar esas interacciones bidireccionales entre el carbono y el clima. En la segunda sesión hablaremos de ello. Las mediciones de OCO2 y OCO3 también se han utilizado para demostrar que las mediciones espaciales pueden utilizarse para cuantificar las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas y extensas megaciudades, grandes metrópolis. Y en la última sesión, en la tercera sesión, escucharán más sobre este tema. En resumen, OCO2 y OCO3 hacen mediciones de XCO2, la cual es la mezcla media por volumen en la columna vertical atmosférica. Los datos son muy consistentes entre OCO2 y OCO3 y no solo entre sensores, pero también son estables a lo largo del tiempo. El archivo, el registro de OCO2 lleva 10 años y el de OCO3 lleva 5 años. Las mediciones de OCO2 y OCO3 son complementarias. Acuérdense que OCO2 está en su propio satélite, así que tiene una cobertura global cada 16 días y hace adquisiciones, pasa sobre la línea del ecuador a la una y media hora local todos los días. OCO3 está en la Estación Espacial Internacional y por ello la Estación Espacial no tiene una órbita predecible, es una órbita inclinada, y por ello OCO3 adquiere mediciones sobre un punto a diferentes horas del día. Los productos que les recomendamos a los usuarios utilizar son los del nivel 2 Light, que ya están filtrados y han sido corregidos de sesgos. Y todos estos datos o productos están disponibles abiertamente desde el Centro de Archivo de la NASA, que es también conocido como Guestes. Si tienen alguna pregunta, aquí están los contactos. Pueden contactarse directamente con la doctora Vivian Payne por medio del email que ven aquí. Igual, también me pueden enviar a mí una pregunta en español y yo se la hago llegar a la doctora Payne en inglés. Aquí también tienen la página, el enlace para la página de esta capacitación, el enlace para la página de RSET en general, y cómo contactarnos por medio de Twitter. La sesión de mañana, la segunda sesión, será sobre el impacto de las sequías en el CO2. Y al final de esa sesión, ustedes podrán identificar los efectos de los eventos del niño que pueden crear condiciones de sequía regionales y monitorear estos efectos, estos flúos globales de concentraciones de CO2 atmosférico para entonces identificar áreas vulnerables. Va a haber una demostración utilizando datos de CO2, de OCO2, la cual consistirá en visualizar áreas afectadas por sequías y también realizar un análisis interpretativo y comparativo. Así que también van a, la demostración incluirá cómo identificar métodos y procesos para derivar flúos con mediciones de CO2 e interpretar las perturbaciones de flúos regionales y flúos y emisiones a escala de país. Y finalmente les demostraremos cómo clonar el repositorio que está en el GitHub de RSET y ejecutar el código. Y hemos llegado al final de esta sesión. Quisiera agradecer a todos los participantes y especialmente quisiera agradecer a la doctora Payne por haber armado todo este material. Y ahora entonces comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. La doctora Payne está en línea y estará contestando sus preguntas. También quisiera indicar que tenemos varios miembros del equipo de OCO2, OCO3 en línea que también podrán contestar preguntas que tal vez tengan fuera de lo que se presentó hoy. Tenemos al doctor Chatterjee, Abhishek Chatterjee, él estará presentando la tercera sesión. Tenemos también a Karen Yuen, quien estará haciendo demostraciones en la segunda sesión, la sesión de mañana y en la tercera sesión. Así que hemos estado recolectando sus preguntas. Las tenemos en un documento que vamos a compartir en pantalla. Quisiera recordarles que el documento lo editaremos. Estamos contestando las preguntas en el documento y lo vamos a editar y lo vamos a poner en línea en un par de días. La presentación de hoy en formato PDF lo pueden acceder por medio de la página de la capacitación, al igual que la grabación de hoy. Así que con eso, a ver si pantallamos las preguntas, el documento de Google. Y bueno, ya los instructores invitados han estado respondiendo las preguntas, así que voy a leer la respuesta que han escrito. Es posible que algunas las tendemos que hacer en tiempo real. Y así que sean un poquito pacientes, por favor, porque vamos a estar haciendo la traducción en tiempo real. Así que comienzo con la primera pregunta, que indica si se pueden reutilizar datos de CO2 proporcionados por dichos sensores para realizar estimaciones de emisiones de CO2 producidas por incendios forestales. Y la respuesta es que efectivamente sí se pueden utilizar los datos de OCO2 junto con otros datos de teledetección para observar el impacto acumulativo de las emisiones de grandes incendios forestales. Entonces, aquí hay una referencia a una publicación. Sin embargo, indica la doctora Payne que observar un evento de incendio en particular podría ser complicado porque las columnas de humo contienen muchos aerosoles de humo, lo que interfiere con la medición de CO2. Además, como se mostró en las diapositivas, las franjas de observación de OCO2 y de OCO3 son de 10 kilómetros y hay grandes espacios entre las franjas y por lo tanto las posibilidades de observar nuevas emisiones desde un lugar específico son limitadas. O sea, las posibilidades de poder observar o monitorear. La segunda pregunta. OCO3, que está en la Estación Espacial Internacional, ¿quiere decir que su misión también acabará en siete años? ¿Va a haber una nueva misión, OCO4 o OCO5? Y la respuesta es que el equipo, tanto de OCO2 como OCO3, le encantaría ver una misión de seguimiento para extender esos datos o esa serie temporal de datos de XCO2 que se han estado adquiriendo. Y que tal vez lo que determina esto dependerá de las consideraciones programáticas y también los presupuestos de la NASA. La tercera pregunta. ¿Cuál es la resolución espacial de los mapeadores globales? Y la respuesta es que individualmente, ya sea OCO2 o OCO3, esa área que está observando es de alrededor de 1 a 2 kilómetros. Si estamos hablando de GOESAT, esa área es de alrededor de 10 kilómetros. La cuarta pregunta. Para análisis de datos a nivel marino, ¿cuál medidor recomendaría? Y la respuesta es que OCO2 tiene lo que le llaman el destello marino, o tiene más destello marino, ese brillo marino cuando la luz se refleja del agua desde cierto ángulo, lo que le llaman glint en inglés. Así que OCO2 tiene más de eso que OCO3, pero los datos de ambos podrían ser utilizados para observaciones en áreas marinas. La siguiente pregunta, la 5. ¿Cuál es el producto global de datos de CO2 u otros contaminantes atmosféricos de mejor resolución espacial? Y la respuesta es que OCO2 tiene el área de observación más pequeña que cualquier otro mapeador global, satelital. La siguiente pregunta, la 6. ¿Podremos obtener mediciones regionales para todo Centroamérica y en cuánto es la superficie menor que puedo realizar un estudio? La respuesta es que hay mediciones para toda Centroamérica. La selección del área, o sea, qué tan grande es el área de estudio, depende de qué es lo que desean estudiar. Grandes emisiones de CO2 antropogénicas pueden ser vistas o estudiadas con pases individuales, con observaciones individuales. Ahora, si quieren estudiar fuentes y sumideros de carbono natural, hay que entonces agregar datos temporales. Eso es lo mejor. La siguiente pregunta, la número 7. ¿Las mediciones de XCO2 son solo atmosféricas o también en la superficie del océano? Y le voy a dar tiempo a la doctora Payne que escriba su respuesta. ¿Ok? Indica que las mediciones de OCO2 y OCO3 son solo de la atmósfera. ¿Es posible utilizar estos datos para realizar mediciones de carbono en ciudades en eventos específicos o utilizarlos para la medición de procesos de bonos de carbono? Ok, entonces, como estamos recibiendo estas preguntas, ya estamos a tiempo real, la voy a leer en inglés, la doctora Payne la va a responder y yo la voy a traducir inmediatamente después. So, Dr. Payne, perhaps you can respond this and to this question and I will translate it afterward. Is it possible to use these data to make carbon measurements in cities during specific events or to use them for the measurement of carbon bonds? So, with enough advance notice, it is possible to use the data to make measurements in cities during specific events. Our mission operations procedures require us to have some advance notice. So, we need to plan about two weeks ahead for the measurements that we make, the targeted measurements that we make. The second part of the question was about the measurement of carbon bonds. We are starting to work with cities to look at tracking emissions of cities over time. So far, we have been able to use the OCO2 data to inform country-level estimates and the city-level estimates are a work in progress. Ok, thank you very much. Ok, entonces, la doctora Payne indica que con suficiente antelación es posible utilizar los datos en las ciudades durante acontecimientos específicos. Pero dice que el centro de operación de la misión requiere un abriso previo, unas dos semanas de antelación para realizar las mediciones. En relación a la segunda parte de la pregunta sobre el uso de las mediciones para los bonos de carbono, dice que están comenzando a trabajar con ciudades para hacer un seguimiento o darle un monitoreo a las emisiones a lo largo del tiempo y que han utilizado OCO2 para informar a nivel de país y que los informes o los monitoreos a nivel de ciudad es todavía trabajo en curso. Es algo que todavía se está llevando a cabo. Ok, la siguiente pregunta, la número 9. ¿El uso de OCO2 para GEI puede ser útil para ciudades pequeñas o solo megaciudades? Ok, yo no estoy segura de qué significa GEI. Tal vez la persona que escribió esa pregunta puede aclarar lo que significa GEI. Ah, gases de efecto invernadero. Ok, gracias. All right, so the question is, can the use of OCO data for monitoring greenhouse gases be useful for small cities or is it just for megacities? I think for small cities it's also useful, for example, there was a study that we did together with a group in Munich in Germany which is about 10 km across and we were able to look at the gradients across the city, so yeah cities on the scale of 10 km, yes. Ok, la doctora Payne indica que para ciudades pequeñas también podría ser útil y dio un ejemplo de un estudio que realizó con un grupo y fue un estudio en Munich en Alemania que es una ciudad con alrededor de 10 km de ancho y dice que pudieron observar los gradientes a través de los gradientes a través de la ciudad. Así que es posible hacer estos estudios en ciudades a escala de 10 km. Ok, la pregunta número 10, ¿pueden ser los datos integrados a proyectos que usan BIM, la metodología BIM? Ok, a ver si alguien puede aclarar qué significa BIM, la metodología BIM. Building information modeling. So, I don't know the answer to that right now, but maybe we can do some more research. I think that's what it means. So, no estamos seguros qué significa BIM, así que si pueden aclarar, creemos que significa building information modeling, pero si pueden aclarar y podemos entonces contestar esta pregunta en el documento. Así que con eso, ¿hay alguna otra pregunta? A ver... Building information, I am... Hey, Erika, can I try and respond to that? And you can... Oh, yes, please. Please do, go ahead. Yeah, so I don't think the OCO2 and the OCO3 data are amenable to be included in those building information modeling. I mean, those are a set of architectural tools that are used. It is really hard with the OCO2 and the OCO3 data because if you recall from Vivian's presentation, we are still looking at a footprint of like three kilometers square. And so there can be multiple buildings that are present within it. So if you're looking at like a big compound comprising of many buildings together, then yes, for that, we can use the CO2 data and get a sense of the emission estimates and put that into the building codes. But individual building by building, I don't think that is possible. Thank you very much for that. So, we have to say, Dr. Shatterjee, that he doesn't think that OCO2 and OCO3 can be used with... ...or a BIM can be used with these data, because it's very difficult. The data has an area of observation around 3 kilometers and there can be many things within this area of observation. So, I think those are all the questions. ...em... So, I think those are all the questions. ...em... Y también al equipo de ARCET por todo el apoyo y, por supuesto, a los participantes por el interés en estos temas y todas las preguntas interesantes que siempre nos envían. Así que, con eso, les recuerdo que la próxima sesión será el día de mañana a la misma hora sobre el impacto de sequías en el CO2. Antes de cerrar, quisiera darle la oportunidad a la doctora Payne para que diga unas palabras de cierre. Dr. Payne, would you like to say any final words before we close? Just thanks so much, Erica, and thanks to all the ARCET team. And thank you to everyone for participating and being so active and asking great questions. We really appreciate you. Thank you. Thank you so much. It's really been an honor and a pleasure to have you with us once again. Así que, con eso, deseándoles a todos un excelente día y nos vemos mañana a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!